¡Suscríbete! 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 Ya tenemos la tabla para tirar en cuenta que era imprescindible porque si no este apuntaba para abajo. Bueno, ¿ya estamos todos? No esperamos a nadie más. Venga, ponnos una canción y luego ya seguimos, ¿cuál queréis? ¡Esa, esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Esa, esa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí, ahí, ajúta ahí! ¡El Corpo! ¡El Corpo! ¡El Corpo! ¡Santa la muerte a una sangría de unos pinchitos! ¡Aquí está de formar la pena de su tiempo! ¡Aquí está de formar la pena de su tiempo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!